Durante esta campaña, que no le augura buenos resultados, Unidas Podemos ha señalado con nombre, rostro y apellidos en una lona zafia y propagandística al hermano de la presidenta Díaz Ayuso, y habla sin pudor del golpe de Estado que estaría preparando la derecha madrileña. Los socios del gobierno de Sánchez son bastante previsibles, ya que conciben la política como conflicto permanente, y no dudan estigmatizar al que consideran como enemigo político. Esta realidad alcanza su nivel más grosero en esta campaña, con un tono por encima de lo habitual. Anoche, en un debate en Telemadrid, el candidato de Unidas Podemos a la alcaldía, ni siquiera quiso pedir disculpas por el brutal escrache que le hicieron en su día a Begoña Villacis cuando estaba embarazada. Curiosamente, es el mismo partido al que se le llena la boca hablando de derechos humanos. Esta estrategia de polarización conecta con la época de los escraches, entendidos como jarabe democrático, y las amenazas a jueces y periodistas. Una vez más, se comprende el insomnio que tenía Pedro Sánchez hace cuatro años cuando decía que era imposible gobernar con Podemos.